Está escribiendo Me cago en tu puta madre Que es calva y juega a la petanca Y no lo sabe Gracias por la info Buenos días princesas y princesas Bienvenidos a Café con Lowe Café 201 de 365 Voy con un cosplay Estoy en el salón del cómic Y invento ir un poco Esto, esto es ir de incógnito Voy disfrazado de De un malo, un malo de Naruto Que me inventé Yo Una noche de LSD Y vamos a ver, vamos a ver Se me ha ocurrido una idea Que llevar a cabo en el salón de hoy Blah, blah, blah Blah, blah, blah Yume, no, blah Mucha, ya que todo O, hie, sam, ni, ka, ni, ka Muta, sa, 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 sa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!